Es que ayer se aprobó el uso de la vacuna china para mayores de 60 años. Esto también le trae tranquilidad a los mayores de 60. Escuché que dicen antes que termine el mes, termina la semana que viene. Pero bueno, tienen la esperanza de que lleguen las 3 millones de vacunas. Sí, en realidad hay esperanzas de que llegue al menos 1 millón de vacunas. Ayer la escuchaba Carla Bisotti, efectivamente el contrato es por 3 millones, pero están haciendo todas las gestiones para que la semana que viene, antes de que termine el mes de marzo, llegue ese millón de vacunas chinas que además llegan con esta novedad tan importante, ¿no? Con la posibilidad de que sea aplicada para mayores de 60, porque así fue autorizado por la ANMAT. Te doy un dato más de lo que decía ayer Carla Bisotti en una entrevista que estuvo bastante tarde en A24. Ayer hubo una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, de la que estuvimos hablando, y que justamente iba a decidir si se posterga la aplicación de la segunda dosis. Al parecer esto es un hecho y lo van a anunciar hoy, porque hay una nueva reunión virtual con los distintos ministros de salud de todo el país y después de eso van a anunciar que efectivamente la segunda dosis se va a posponer lo máximo que se pueda. Esto lo había dicho aquí, incluso nos dio algún anticipo el miércoles pasado. Iris Aguilar. Iris Aguilar, ¿no? Y hay que llevar tranquilidad también con respecto a esto, porque enseguida vas a hablar vos, Roddy, de Mirta Legrani, creo que viene por ahí la mano, que lo que indican los que saben, que es a los que hay que prestarle atención, en definitiva, basados en pruebas científicas, es que ya con la primera dosis evitas la forma grave de la enfermedad. Sin dudas. Con la segunda dosis lo que haces es, bueno, ya casi quedar liberado de contagiarte. Pero en todo caso lo que están previendo es, dado que no hay, no tenemos la cantidad suficiente de vacunas que quisiéramos tener, al menos con la primera dosis dejamos afuera la gran mayoría de la posibilidad grave de la enfermedad. Sí, pero que te... Cursarán en todo caso de otra manera. Sí, ¿qué te dice también eso, Tano? Que te tenés que seguir cuidando. Por supuesto. Que cuando te coloquen la vacuna, no es que, ay, me coloqué la vacuna y listo ya, como pasó incluso en algunos lugares de Chile. La gente, después de recibir la vacuna, se contagió y lamentablemente contagió a otros que no estaban vacunados. Y la situación tiende a complicarse por ese motivo también. Así que atención con eso, sobre todo vos, si ya estás vacunado, has tenido la suerte en Mendoza. Ponemos la información en pantalla para saber qué es lo que va a pasar en términos de vacunas. Entonces, hoy viernes 23, llegan más dosis de la Sputnik V al país, ¿ok? Estamos hablando de 330.000 componentes de la dosis del componente 1. Además, mañana llegan 13.200 dosis de la Sputnik V a Mendoza. Digo, como para que vayamos teniendo la información en claro de qué es lo que está pasando tanto en nuestra provincia como en el país. Este número se va a ir engrosando con los días. ¿Por qué? Porque la semana próxima esperan el arribo de la China Sinopharm, al menos, como les decía, un millón, aunque el contrato es por 3 millones. Veremos qué es lo que pasa. Y también 218.000 dosis de AstraZeneca. Es decir, con esta cantidad de vacunas, el gobierno ya está teniendo un stock interesante como para acelerar la campaña de vacunación. Bueno, ahora pasará a depender de eso, ¿no? De que aceleren la campaña. No solamente recibirlas, sino además ponerlas en uso, aplicarlas. Ahí me parece que está el desafío para las próximas semanas, más teniendo en cuenta si llegan las vacunas chinas. Tal cual. Es un número mucho más importante. Sin dudas. Pasemos a la última información. ¿Qué pasaría en Mendoza? ¿Qué pasará en Mendoza? En realidad, recién hablábamos de algunas medidas a nivel internacional que tiene que ver con los viajeros que están retornando a nuestro país. La decisión del gobierno, y lo decía ayer también Santiago Cafiero en esta extensa entrevista, es que no van a tomar restricciones adentro del país. Algo que ya habíamos anticipado cuando hablábamos de que el fin de semana, de Semana Santa, va a ser una gran apuesta nacional para permitir el turismo entre las provincias. Lo mismo se va a decidir en nuestra provincia de Mendoza. De hecho, hay una nota muy interesante que si quieren también la pueden ver en diario1.com.ar de Roxana Villegas, que anticipa que la semana que viene la provincia alarga una campaña muy importante que apuesta al compromiso y cuidado individual de cada una de las personas. Es decir, presten atención también porque le van a pedir a los mendocinos cuídate, se está complicando, pero queremos mantener la provincia. Bueno, esa es la clave, ¿no? Sí. Esa es la clave y eso pasa por la responsabilidad de todos nosotros para poder seguir con las habilitaciones que tenemos.